Saludos muchachos, vamos a echar otro ratillo aquí de este diciembre loco con el tío Macapeta y su vídeo diario. Ya hemos pasado la primera parte de la Navidad, la Nochebuena. Hoy es día 25 y las personas normalmente, las que les gustan estas fiestas, celebrarlas, digamos, pomposamente y demás, pues una de las cosas que tienen en la cabeza, máxima a partir de hoy, es el traje para Nochevieja, el traje para la fiesta de celebración de esa Nochevieja, que da paso a un año nuevo. Esa puerta que cambia de un año a otro, de un día a otro, de un mundo a otro. Ya digo que una de las preocupaciones de muchas personas ahora mismo es encontrar ese vestido, ese traje perfecto, ese que nos haga ser la admiración allá en la fiesta por la que vayamos diciendo joder, qué guapo, qué guapa va, pepito, pepita. En realidad, quizás es uno de los grandes problemas del ser humano hoy en día. Quizás hace tiempo que dejó de mirar, tanto dentro de él, como dentro de las demás personas que son un espejo suyo, y empezó a mirar el envoltorio, la edad dorada de los envoltorios, podríamos decir que es nuestra época. La época dorada de los envoltorios en los que las personas miran más, el coche en el que va subido, que eso, que el corazón de la persona, las personas miran más, las arrugas que lleva el traje, en lugar de la experiencia de las arrugas de la persona. Las personas miran más lo que refleja un simple espejo, que es lo que refleja un corazón. Quizás, para preparar el traje de noche vieja, de año nuevo, o de cualquier otra noche, hay que empezar por eso, por fabricarnos un traje de los que de verdad luego nos agradan, porque no olvidéis que, aunque para las personas que su fijación es esa, el espejo, ese traje, ese vestido, esas joyas, sean lo que más les llame la atención. En realidad, luego, los buenos corazones, en las fiestas se quedan con aquella persona que les proporciona un buen ratillo de buenas vibras, un buen ratillo de alegría, un ratillo de buen rollo, palabras de ánimo, palabras de amor, no aquel que simplemente o aquella se pasean luciéndose para ser admirados ellos y su ego, olvidando que ellos mismos se desprecian totalmente, haciendo que esas vestiduras, esas alhajas, se conviertan en su primera cara, en el reflejo a las personas. Si tú mismo no estás contento contigo, porque quieres ser aquello que ese traje, esas alhajas, y ese brillo te dan, evidentemente, ya digo, mirarás el coche, pero la persona cada vez la dejarás más escondida, tras unos cristales cada vez más tintados. Ya digo, muchachos, que preparéis el traje para estas fiestas, empezando por pintar vuestro corazón de felicidad, pintar vuestro corazón de ilusión, de armonía, de empatía, de ganas de hacer felices a los demás, poniendo vuestro granito de arena. Y, como todo, ya digo, quizá si hiciésemos la misma fuerza, pusiésemos la misma gana, preparáramos con ese, prácticamente sin vivir, todos, un mundo nuevo, en lugar de excitarnos, preparando el envoltorio para una noche buena, o una noche vieja, quizá empezaríamos a encontrar esas llaves perdidas de un paraíso, que quizá lo perdimos por eso, porque empezamos a mirar bellezas artificiales, amores artificiales, amores artificiales, o incluso verdades artificiales, por la belleza de la naturaleza, por la belleza de ese todo al cual pertenecemos. Nosotros elegimos, muchachos, si somos eso que muestra el espejo, que nos tiramos seis horas colocándonos para que, eso, supuestamente no se vea ninguna imperfección. O nos pintamos, eso, de hada buena, de duendecillo bueno, allá por donde pisemos, regando amor, empatía, felicidad, amistad, buenas vibras, ese es el mejor traje, muchachos, que podemos tener todos. Un traje que a todo el mundo le guste, un traje que todo el mundo entienda, un traje que jamás pase de moda, un traje que nos haga ver tal cual somos, tal cual soñamos. Ya digo, muchachos, mi traje está siempre puesto. Mi traje es esa palabra que pueda ayudar a alguien, ese gesto que pueda ayudar a alguien, esa vida que me llene y llene a cuantos más mejor. Bueno, muchachos, yo creo que ya hemos echado un ratillo, ya hemos dado aquí un poco la charla y lo que os cuento siempre, que somos uno y que soy otro tú.